Bueno gente, no sé, estamos probando con la carcasa Que tal nos vemos con la carcasa Te voy a escuchar un asco porque va encapsulada el micrófono interno de la cámara Vamos a ver si logramos cambiar este bombillo y este otro bombillo Y de pronto conseguirle protector Me gustaría más los protectores de acá abajo Que se supone que son de lujos, pero por ejemplo miren que esto si recibe mugre Y puede recibir una piedra ¡Suscríbete al canal! Esto fue lo que nos costó Todo, 194 mil, no me devolvieron los 6 mil pesos Entonces fueron 6 mil pesos de propina, entonces fueron 200 mil Compramos protector de caliper, creo que este es de la bomba delantera Y tenemos acá un bombillito, bombillazo También tenemos un protector aquí de la bomba de líquido de freno delantero Y esta belleza, como lo ven Es de los sencillitos, pero vamos a ver qué tal sale Este platea, vamos a ver Primero la espuma hay que rajarla porque la varilla de la MRX viene soldada Entonces vamos a rajar esto Bueno ya, ahí Primer paso, ya sude Vamos a empezar con lo más breve El puff Puffcito Comparen la rajada de un profesional con la de una Marteur Bueno lo importante es que no se entre Cierto es lo que importa Baila mucho Claro que es económico Este costó creo que 16 o 18 lucas Podemos echar cinta ahorita en la mitad Para que se sostenga al menos acá Y esto apriétalo bien Miren como queda Bueno Segundo Cositos Vámonos con Estos protectores supongo que son para acá Iría como Iría creo que así No sé Bueno iría así Cuando uno se monta Uno los pega es como Esto es un dispositivo para poner las estacionarias Que eso va a ser lo último Vámonos con Esto Esto se supone que va acá La moto las trae Esto es una 12 Pero aquí no me da para hacerle la fuerza Ahí zafó A ver acá Esta sí está más Más pega pero Unos golpecitos La aflujan y chao Tiki tiki y tuqui Y listo Primer tornillo Vimelo Vamos con el otro Y bueno Paz Así quedó Este protector de caliper De la parte delantera Vamos con Los stickers del tanque Para esto es importante Que esté bien Limpia la superficie Que ya vemos el primer peloncini Primer peloncini de la moto Y le vamos a poner esto Bueno ya le puse esto acá Y aquí a los laterales Es una parte que se raya mucho Porque casi siempre esta moto se usa con pantalón Y cuando uno pone los pies aquí Aquí Raya esto Bueno ya con esto es antideslizante Bien cauchetado No se siente ya la lata Sino un caucho Y lo mismo acá para las huevinas Aquí ya le puse este Pero pillen como queda Está como mal hecho Aquí esta patica tocó Doblarla un poquito hacia afuera Para que entrara Bueno Si hubiera hablado acá Esperemos que no se parta Para quitar el carenaje son Los dos tornillos de acá arriba Y los dos de los lados Y sale Aquí tenemos El bombillito este Que no lo compré Que hueva Y tenemos la farola Que La que nos interesa acá En todas las motos Bueno la boxer Y esta vienen así Yo creo que casi todas vienen así Y quitamos este otro bombillito Aquí tenemos ya la farola El bombillo este Se sale muy fácil Este es un sistema No es como un pin Como el de la boxer Sino que hay que girar Y ya no sale El cosito Hay que ponerlo antes Que este Entonces Vamos a quitarlo Y lo ponemos El cáncer de música Que pone una dejada Aquí ya puse Esto acá Así Vamos a ver si nos entra Esto acá tiene algo Que dice top La parte que es como blanca Entonces vamos a ponerlo Para arriba Y encajar Y mucho esfuerzo Me tocó modificar Acá una cosita Para que entrara bien Pero ahí ya quedó sujeto Ahora si vamos a montarlo Por fin Queda el bombillito Lo echamos aquí Que acabó la música Este bombillo Es RGB ¿Qué es RGB? Que tiene varios colores R de red G de green B de blue Y bueno Tiene el blanco Aquí tiene el strober Se puede poner rojo Bueno Tiene varias tonalidades Porque con esta combinación De colores Salen todos estos Tiene varios modos Y bueno Yo creo que Le vamos a dejar ese Y bueno gente Ya lo que viene siendo Esta chuspa O esta capucha No la vamos a utilizar Porque eso ya trae Una extensión Y trae una cajita Es más Como habla bien acá Porque como ven Aquí está toda la parte eléctrica Y también está El flasher De las direccionales Que son estos Esto trae sus conexiones Dos cables blancos Y uno amarillo Los blancos van En el positivo De cada direccional Izquierda a derecha Se meten junto Con el mismo conector Miren que ahí están De a dos Acá también están De a dos Y el Amarillo Van cualquiera Las dos resistencias Entonces Puede ser En cualquiera De estas dos Igual Siempre vienen De a dos En las direccionales Y bueno Ya la cajita Ustedes la ubican Donde les parezca mejor Aquí tengo que ver Donde la voy a ubicar Bien Esto igual Tiene un sonidito Acá que Que cuando se accionan Las estacionarias Comienza a sonar Como cuando un carro Mete la direccional O una bicis Bueno así que Vamos a ver Si prende la luz Efectivamente Prende la luz Hay que verificar Antes de armar Y miren que ahí Están las estacionarias No logran Escuchar acá La cajita Porque creo que La música no deja Pero Si suena como Tic tac Tic tac Como un reloj Cuando se prenden Las estacionarias Y para apagar La estacionaria Simplemente oprimimos La direccional Y ya queda normal Ok Sin necesidad De poner Switches adicionales Botones Nada Miren Con el mismo Comando Y se desactivan De acá Y bueno gente Así nos quedó Esta belleza Miren Esa luz Hermosa Y ya esto Nos queda Con el control Lo podemos poner Rojo No hay medio Se nota El bombilleto De abajo A verde Azul Hay que probarlo De noche A ver que tan Melo se ve Mood Es como un Uy miren Esto parece policía Yo no se si esto Sea legal Pero no se alcanza A ver bien Pues ya Creo que va a llover Al menos ya terminé Estacionarias Funcionan Exactamente Se largó el agua Muchachos Ahí comenzaron A caer goteras Entonces nos vamos Ya para la casa Se cumplió el objetivo Así quedó Acción a las Cuatro estacionarias Les vamos Miren como quedan Las cuatro estacionarias Una belleza Ahorita que no esté Más tarde Les muestro El protaper Le puse una cintica Acá a la mitad Para que no se moviera Tanto Y quedó melo Media Tanto Lo 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 ¡Suscríbete!